Bueno y nos vamos a Panamá en donde el caso de la investigación del pago de los sobornos de Odebrecht continúa. Ricardo Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, aseguran que cooperarán con la justicia en este caso. Los hijos del exmandatario manifestaron a través de un comunicado que han presentado en reiteradas ocasiones su disposición a cooperar con el Ministerio Público desde que fueron objeto de acusaciones que los vinculan al caso de la constructora brasilera. Aseguraron también estar dispuestos, abro comillas, a dar la cara en iguales condiciones que otras personas nacionales y extranjeras investigadas también por el Ministerio Público. No pedimos nada diferente, solamente trato igualitario, cierro comillas. Manifestaron también que han solicitado el respeto a las garantías constitucionales y que se les negaron las condiciones legales básicas para exponer y sustentar sus aclaraciones. Entre tanto, distintos sectores de la sociedad panameña exigen a las autoridades realizar una investigación imparcial sobre el escándalo Odebrecht, específicamente las donaciones de la constructora a los partidos panameñista y cambio democrático para campañas electorales.